Voy a hacer contacto en este momento hasta la central de Abasto de Toluca, allá está Pascual Vilchis, quien es el administrador de la misma. Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo, Pascual, vaya movimiento el que se está viviendo en esta central, afortunadamente para todos los que ahí están involucrados. Pues antes que nada, muy buenas tardes, y y sí, para para nosotros es gratificante ver que la activación económica aquí en el central de Abasto es es pues perfecta, fluyendo día con día, ganando más adeptos en la comercialización de todos los aspectos. Bien, pero esto obviamente pues ya está está superando lo lo que no se vivió en el año pasado que prácticamente nos agarró en pandemia, a lo mejor si estás regresando a lo que se vivía hace un par de años, pero sin duda yo creo que estás rebasando la expectativa, ¿No? Mira, gracias por tus palabras, pero antes que nada no no es que estemos regresando, yo creo que este es un trabajo de 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 muchos compañeros del del mismo condominio, de la 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 las ganas de por salir de esta situación medio complicada que es la pandemia, que afortunadamente ahorita ya la mayoría de la gente ya está vacunada, está un poquito más tranquilo, y pues por lo tanto hay más afluencia, y gracias a Dios eso nos da la oportunidad de de estar al frente de nuestros negocios. Bien, oye, más o menos como cuánta gente estamos hablando que estos días está ingresando a esta central de Abasto de Toluca, considerada después de la ciudad de México, pues, una de las más grandes de todo el país. Sí, yo creo que la central de Abasto junto yo creo que la de Monterrey son las, excepto la dista para la porque la de la más grande, la la segunda yo creo que es esta de aquí de de Toluca, luego la de Monterrey, pues más o menos eh así es a cierta más o menos a partir de lo que fue la los muertitos, la feria del Fénica, hemos tenido una una foro muy 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 grande que que de repente incluso me rebasa porque por la habilidad López Portillo ya es muy transitada, de este lado ha crecido mucho, mucha la 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 gente, hay muchas muchas zonas residenciales, hay mucha ampliación de 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 nuevas casas, entonces eso nos ha generado tanto a la central de Abastos, contra esta parte de San Mateo, Zacatipan, y a y aeropuerto, un mayor flujo de 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 gente, y eso nos hace que nuestra misma central tenga más más este vida, muchos más este expectativas de 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 referente a lo comercial, y el único problema que sí, ojalá y y pronto las autoridades nos ayuden a a realmente poder buscar alternativas de viabilidad, porque sí, si de repente no le va a ser ya la viabilidad de López Portillo. Pues sí, reiterando la al cuestionamiento, ¿cuánta gente entrará por día en estos días? Mira, es muy variable, yo creo lo mínimo que estábamos recibiendo por día son veinticinco, treinta mil, y hay veces que me rebasa, por ejemplo, este fin de semana, desde desde ayer empezó a ver, yo creo, un flujo más o menos de unos cuarenta cuarenta mil visitantes. Muy impresionante, que me quedé pensando ahorita el tema que decías de de viabilidad, pero es que es la única entrada y salida que se tiene sobre sobre esta avenida importante, porque la parte trasera podría encontrarse una forma de entrar y salida, ¿hay alguna alternativa? Sabemos que es muy grande. Ahí, ahí, la alternativa es dialogar con los con los residenciales, por ejemplo, Rancho San José, los otros residenciales que están por ahí, junto con nuestras autoridades, ver la posibilidad, ya sabes que hay un un canal de aguas, este, sucias, eh, y este, buscar taparlo, buscar una alternativa de de que aunque sea nos permitan la de de vehículos cortos, o sea, chicos. Claro. Y ahorita de todo, ¿Eh? Se está vendiendo absolutamente de todo independientemente, obviamente, eh, pues, ¿Qué te puedo decir? A lo mejor el el pescado del bacalao que están eh consumido en esta época demandado, eh, quizás también los romeritos, pero básicamente todo, ¿No? Las frutas para las piñatas, en fin, ¿No? Joel, que está en toda la verdad, yo 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 siempre hablo y digo bendita central porque eh yo no sé qué tan tanta fuerza ya nos han dado a las centrales de abastos nada más yo me quedé con un un algo impresionante donde nos nos llaman los héroes de la alimentación a las centrales de abastos. O sea, simplificar esa esa palabra para mí es tan gratificante que nos digan que somos una parte esencial en la economía y y en los productos básicos de 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 la de las familias es impresionante. Sí, es que aparte pues eh es un un escaparate para productores de todo el estado de México y y ya a veces también de de otras entidades que también vienen a vender sus productos, ¿No? Exactamente, lo que pasa que aquí es es tienes una una gran verdad que nosotros aquí vienen muchos muchos productores que venden ahora sí que de la tierra a a comercializar y de la comercialización de aquí uno o dos días a a tu casa. Entonces hay eh hay una cuestión donde a veces antes nos preocupaba un poquito la situación de que nos estaban ganando terreno los centros comerciales o tiendas de de servicio. Exactamente de servicio, pero afortunadamente cuando nosotros en este concepto de central de abastos mejoramos en todas las actividades de seguridad, de limpieza e imagen, obviamente nadie nadie en los centros comerciales que pueden ser muy modernos, pueden nos pueden ganar en la en la comercialización porque vendemos frescos y con mejores precios. Oye, tocas es un tema importante y eso lo quiere saber también la gente que nos escucha, Pascual Vichis, la seguridad dentro de la central de abasto de Toluca, ¿Cómo cómo se está viviendo? Eh ¿Qué se está haciendo? Maldito Dios, tenemos una seguridad yo creo que muy capaz, incluso también eh tenemos el apoyo de las autoridades, eh tenemos una conexión, una conexión con ese cinco, eh hemos tenido reuniones de trabajo con con policía municipal y del estado donde también nos dan el apoyo, obviamente nosotros tenemos nuestra policía este privada donde realmente sería gratificante mencionarte incluso números, normalmente antes se hablaba de de robos de vehículos a veces hasta uno diario y por ejemplo ahorita ahorita yo te puedo decir que tenemos eh yo creo casi setenta días sin ningún evento afortunadamente y de repente también pues agarramos carteristas, banditas y van y se presentan obviamente a las autoridades y vamos creo que dándole esa confianza al consumidor. Muy bien, pues algo más que deseas agregar, Pascual Vichis, administrador de la central de Abasto de Toluca. Pues antes que nada decirle a todo el consumidor, al condominio, gracias por la aportación que tienen con esta central, es gratificante ver que día con día nuestra central tiene tiene otra otro aspecto, otra fisionomía, un cambio total, incluso hace escasamente un mes hicimos la reinauguración de nuestra entrada, que estamos ya vendiendo hacia el exterior, nosotros queremos ya vender y seguir aumentando las ventas para hacer más más este llamativos. Yo lo único que puedo decir feliz navidad y un impresora año que sea mucho mejor que que este, que aún con todas las circunstancias, lo estamos pasando y nos da la oportunidad de de darle la atención al consumidor como ellos se merecen. Muy bien, pues ahí estamos atentos, Pascual Vichis, ahí haremos ya este enlace la próxima semana para ver cómo estuvo el asunto también de cada año nuevo y obviamente lo que viene también luego los la etapa de venta de Reyes, ¿No? Exactamente. Es una central de abastos con una, ¿Qué te puedo decir? Bendita. Tenemos una conversación total, ahorita podemos estar lo de la época navideña, tenemos árboles, esferas, luces, o sea, se comercializa todo. Perfecto, ya después iremos por las roscas de Reyes. Fuerte abrazo, inclusive después iremos por por las harinas para hacer los tamales, sale, pues queda, Pascual, muchas gracias por tu tiempo y por la información. Saludos y feliz año nuevo, feliz navidad. Hasta luego, gracias, Pascual Vichis. Gracias. Es el administrador de la central de abasto de Toluca.